Me valió la pena esperar mi amor por ti Sin ti yo no me siento bien Nada más la emergencia Diciendo y por dentro muerto Hasta un ciego eso es Antes éramos dos y ahora somos tres Con tu foto en la pared De la soledad también me enamoré Me contagie Y esta es mi respuesta Un llanto amargo hoy sale de mí Porque hoy no estás junto a mí Me parte el alma el saber que piensas De aquí afuera no pienso en ti Dices que éramos dos y ahora que somos tres Pero te equivocas porque De esa misma soledad también me enamoré Somos cuatro me contagie Uh, también para ti y para muchos hoy ya te olvidé Pero no yo te amo y te espero y aquí sigo de pie En los segundos correrme por el corazón y me voy a mirar reír A ti te esperaré A ti te esperaré Te diré que te amo y que Vario la pena esperar mi amor por ti ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!